Ok Siete Señoras y señores, ¿cómo están? Viento. Ay, qué frío. Ay, perdón, buenos días. Perdón, perdón, buenos días. Con la sorda también se puede. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!